El día de hoy haremos una de sus secciones favoritas, chachareando de madrugada y en el tianguis con 5 mil pesos. Se ve que va a ser una buena cacería. No sin antes agradecer todo el apoyo que le han estado dando al canal, muchas gracias por sus comentarios. Créanme que me leo absolutamente todos. Y algo más, si quieren aparecer en el próximo video ya saben en dónde comentar. Sin más dilación, enseguida comenzamos. Con el video les quiero presentar una app que me ha ayudado a obtener ingresos extra para los videos del canal. Les presento a Binomo. Esta es una plataforma segura para hacer trading e invertir inteligentemente. Se puede desde todas las plataformas, ya sea Android, iOS e incluso PC. Te enseñaré cómo invertir dentro de la app. En este apartado solo seleccionaremos cuánto queremos invertir. En este caso yo invertiré 200 dólares. Ahora observaremos con atención la gráfica, ya que la decisión más importante es elegir si la gráfica subirá o bajará en base a su recorrido. En este caso yo decidí que va a subir. Ahora solo tengo que esperar si la gráfica sube o baja, sinceramente el momento de más emoción. Y listo, como ven aquí está mi ganancia gracias a mi inversión. Y obvio puedes mejorar tus resultados si estudias dentro de la app. Por eso en la descripción te voy a dejar un link con 1000 dólares ficticios para que puedas practicar en tu cuenta demo. Y así generar más ingresos. Y recuerden que la app es para mayores de edad porque si haces trading de manera descuidada, puede atraer ciertos riesgos. Y te recomiendo seguir las redes sociales de Binomo ya que suelen hacer sorteos y dar información de mucha utilidad. Sin más que decir, empecemos con el video. Y bueno bros, vamos comenzando en la cacería del día de hoy en el famosísimo Tianguis de las Torres. Como este video lo estuve grabando antes de irme a Guadalajara, estaba buscando alguna consolilla para llevársela a un amigo restaurador. Es un amigo que supongo que ya lo conocerán ustedes. No es SR1, ¿eh? Es de Guadalajara y hace videos de restauraciones. Coméntenlo aquí abajito si ya saben de quién se trata. Pues decidí llevarle una consolilla para restaurar y no podía dejarla ir. ¿Y la super? Parita, dame, venga. ¿Qué te lo amarillo, güey? No, ¿qué tiene? Sí, que me parece. ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda, qué onda? Bien, ¿y tú? Aquí me encontré un carnalito del Tianguis de las Torres. La neta, este güey, el Israel vende cosas buenas, cosas chidas, así que váyanla a comprarle junto con el Isaac. Estos güeyes se maman, ¿eh? Traen cosas chingonas. Quiero que se den un taco de ojo con lo que les compré, la neta, de 10. Esa es el Isaac, ¿no? No, esa es mía. ¿Sí? ¿Sí está jalando? Sí, esa sí, pero ¿qué crees que está malo el centro de carga? Espera, te dirá. Levantala si quieres. No me estoy terminando. No me estoy terminando. Por eso no la pude cargar por completo. Mira, prendela. Y jala bien. ¿Por dónde no estás? ¿Ve aquí, ahá? Ajá, ahí en el botón. ¿Y aquí está jalando bien? Sí. ¿En cuánto la traes? En cuatro baros, cuatrocientos. Trecientos. Ajá, mira. Y jala bien todo. Ajá. Y aquí está el pedo. Sí. Ahí está el tiro. Nada más, el único detalle es el puro centro de carga. Aquí esta oferta me convino porque esta consola estaba jalando al cien. En sí la consola está de 10, incluía la batería. Aparte, pues es una consola azul. Y pues estaba un precio, cuatrocientos pesos. Y además que está jalando. El único detalle era el centro de carga. Además de que en casa tengo muchas consolas de refacción. En sí, pues, quitarle el centro de carga con una pistola de calor es bastante sencillo. Así que si ustedes ya tienen, pues, sus consolas de piezas y así, la neta es que puede ser una muy buena inversión. Y la A360, ¿cuánto la traes? Eh, esa en cuatrocientos. Puta, qué ofertón. Esas se ve bien por el componente normal, pero por HDMI no funciona. O sea, no se ve. ¿Y qué? Por el componente normal, sí. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Garra puro original. ¿Cuatro varos? Cuatro varos, pero sí está jalando. Nada más por HDMI, pero por componente. No, es que ya le me prestaron un cable. ¿Ves que lleva su cable esa? Es la E. Sí, sí, sí. Y sí, sí está jalando chida. Va, pues esa suma la llevo y... Sí, hermano. ¿Me quieres tres varos por esa? ¿Cuál? Llévate nada. ¡Ah, huevo! ¡Ah, huevo! El Super Mario 3, ¿cuánto lo tiene? Este es, ese sí es del Isaac. Dos y medio, me dijo. Pero sí, huevo. Y está bonita la consola y todo. Ya la estuve jugando. Sí, se ve chida. De hecho, se ve en una estúpida. Sí, está chida. Ya vas a probar. Aquí en este puesto me pude traer cosas bastante buenas. La chuleta de chuletas que creo que yo está bastante bien. Es una Xbox 360e. Problema en el chip de video, quizás en la entrada HDMI, no lo sé. Lo tendremos que checar con más detenimiento. Quizás en un video de una reparación. Si quieren que lo suba, aquí abajito, comentenlo. Y yo lo tendré en cuenta para un próximo video. Y aparte, la Nintendo DS Lite azul. Esta Nintendo DS quería 400 al principio. Y pues me la bajó a 300. Yo creo que estuvo bastante bien. Aparte de que nos llevamos el Mario. El Mario 3 para la NES. También nos llevamos. Nos llevamos en sí un poco de todo. El de la Xbox 360, Nintendo, la NES. Nos llevamos bastantes cosas. Así que este puesto estuvo bastante perro. ¿A quién no le duele ver este tipo de cosas? Me encontré una Nintendo Switch totalmente destrozada. Como las que sacamos ahí en el canal hace un tiempo. Que no pudimos hacerles nada. Ya por experiencias propias de cómo las destrozan con cuchillos y así. Tal cual. Tiene las mismas marcas que cuando las encontramos nosotros allá. Así que sinceramente yo no le veo nada de futuro. Así que no me llevé esta consola. Que tampoco pregunté por el precio. Pero sinceramente duele mucho ver este tipo de consolas. Aquí me pudo llevar esta consola en 100 pesos. Es una consola Xbox 360. Normalmente andan más caras y solitas. O sea me refiero a que sin el disco duro. Esta consola traía un disco duro arriba. Que les adelanto. Yo ya lo calé. Este video tiene casi un mes grabado. Y el disco duro funciona perfectamente. Así que es una ganancia ¿no? Un disco duro de 60 GB. Estaba jalando al 100 y por 100 pesos. Sentimos que es una ganancia. Atención aquí bros. Que viene la compra. Creo que la compra más cara de este video. En sí son consolas que no podía dejar ir. Y además de que quería que saliera interesante el video de yendo a vender en Día de Reyes. Así que decidí comprar consolas que estuvieran jalando al 100. Y en este puesto las había. Así que vean lo que compré. ¿Cuánto dijiste usted? 9. 1,100. ¿No cuándo empezó? No, 1,100. 2,4. 1,600. ¿Y esta no trae? 1,000. No, esa no. No, 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 no sé qué. Completo. Te doy el control, la fuente y su cable de HDMI. ¿Esa le en 1,800 por la 2? No. No, ese está ahí para este. Te estoy dando estos dos juegos originales y te agarra el chip. Te agarra los piratas y ya hay juegos. ¿Y a lo menos por la 2? 1,200 y 8. 2,000. Este te doy tu cable. Aquí sí decidí llevarme estas dos consolas. La Xbox 360 y la Xbox clásica. Ya que las dos salían en 2,000 pesos. Las dos juntas. Y bueno, pues ya tomando en cuenta la estafa que nos hicieron la vez pasada. Estaba más barata esta Xbox 360. Y ya la habíamos comprado con anterioridad a este señor. Así que pues ya tenemos de referencia que sus cosas funcionan. Así que sí, nos llevamos una Xbox 360 Slim con su control funcionando y todo. Y una Xbox clásica como en 800 pesos aproximadamente. Estuvo bastante bien. 2,000 por las dos consolas. Siento que estuvo bien. Leo aquí sus opiniones en la caja de comentarios. Este puesto era una maravilla. Tenía de todas las consolas. Tanto actuales, retro. Tenía de todo. En sí, una joyita. ¿Eso en cuánto lo tienes? 2,000. 3,000. No, eso es un tiborno. 3,000. Creo que la joyita de este puesto fue la Nintendo DS Lite. Ya que estaba en 150 pesos. Además de que tenía carga y podía escalarla a la perfección. En sí a la consola le fallaba la pantalla de arriba. Es un error muy común en este tipo de consolas. En sí, pues yo no me aguito por ese error. Ya que si tú le quitas la pantalla de arriba. Le pones un R4. Le pasas las bocinitas abajo y todo eso. Puedes ocupar esa consola como una Game Boy. Y además con todos los juegos es la Game Boy con una buena memoria. En sí siento yo que esto es muy buena compra. Por si algún día se llegan a encontrar una consola parecida. Aquí me encontré un camarada del Tianguis de las Torres. Vendía bastantes cosas. Siempre tiene todo surtido. Se llama Mauricio. Si quieren ir a comprarle, la neta, su puesto está recomendadísimo. Vende cosas chidas. Y lo mejor es que él te dice que jala, que no jala. Tiene pues ahí ya su lista de cosas que funcionan y cosas que no. Aquí nos llevamos bastantes cosas. Ojo que nos llevamos moots. En sí pues yo... ¿Y este en cuánto? Si no jala. Este, dame 80. ¿Entonces cuántas? 7.80. ¿7.80? Sí. Sí carga y todo el DS. Aquí en el puesto del buen Mauricio compramos muchas cosas. Compramos una Nintendo DS Lite calando al 100. Esta iba completamente garantizada. Compramos mandos de la Super Nintendo. Compramos cartuchos. Compramos en sí un surtido rico de todo. Incluso recuerdo que compramos hasta cables. En sí nos llevamos bastantes cosas de aquí. Se los digo, súper recomendado. La neta, buenos precios. Todo su... ¿Qué onda, bros? Pues hasta aquí damos por finalizado el video del día de hoy. El video de calación irá aparte porque tan solo son más de 20 minutos de pura calación. Y hacer todo en un mismo video iba a ser un video de media hora, 40 minutos. ¿Quién sabe hasta dónde se iba a extender? Así que, pues por la paz, aquí lo dejamos y en el próximo video probamos todas las cosas. Por favor, bros, ayuden dándonos un like, recomendando con sus amigos para motivarnos un poquito más y seguir haciendo videos. Sin más que decir, recuerden que yo soy Xpector, aki el dios de esta basura. Mi compa es el Mavi. Suscríbanse a su canal y nos vemos en un próximo video. Hasta otra.